Gracias, Presidenta. Una vez más quiero recordar a la Cámara cuál es el control que la Constitución y la ley nos obligan a hacer respecto de los decretos de necesidad y urgencia dictados por la Presidenta de la República. El control que nosotros debemos hacer no es un control de mérito, no es un control de oportunidad, no es un control referido a si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo con el contenido del decreto, con la medida que el decreto de necesidad y urgencia consagra. El control que debemos hacer es un control referido a si concurren o no, es decir, si han concurrido al momento del dictado de la emisión del decreto de necesidad y urgencia, las circunstancias altamente excepcionales que la Constitución ha previsto en el artículo 99, inciso 3º, para que el Presidente de la República pueda ejercer una atribución que es propia y exclusiva del Congreso. La doctrina de la Corte Suprema ha delimitado claramente cuáles son esas circunstancias tan excepcionales en las cuales el titular del Poder Ejecutivo puede arrogarse la facultad de dictar una norma con contenido legislativo. Y la verdad es que son circunstancias que no concurren en ninguno de los casos que tenemos bajo análisis. La Corte ha dicho que esas circunstancias serán, por ejemplo, en caso de guerra, en caso de que el Congreso se vea impedido de funcionar por una conmoción, por una conmoción interior, por un fenómeno natural que impida la asistencia de los legisladores al Congreso. Circunstancias que en ninguno de estos casos están presentes. Debemos tener presente, por otra parte, que cuando el Congreso o esta Cámara en particular convalida el ejercicio de atribuciones legislativas por parte del Poder Ejecutivo sin que concurran esas excepcionales circunstancias previstas en la Constitución, lo que estamos haciendo es resignar nuestras propias atribuciones. Es decir, no sólo estamos violando la división de poderes prevista y contemplada en la Constitución Nacional, sino que estamos resignando en favor del Poder Ejecutivo las atribuciones que la Constitución nos ha conferido. Creo que no hay una situación más grave para el Congreso que la de resignar el ejercicio de las atribuciones que la Constitución le ha conferido, que renunciar a la representación del pueblo para la sanción de las leyes como quiere la Constitución. En ninguno de estos casos estaban dadas las circunstancias excepcionales para que el Poder Ejecutivo dictara un decreto de necesidad de urgencia. En todos los casos estábamos en periodo ordinario de sesiones, estaba el Congreso reunido. Inclusive en el caso de los dos decretos que consagraron modificaciones presupuestarias, no hay que perder de vista que la ley de presupuesto confiere al titular del Poder Ejecutivo y al jefe de Gabinete de Ministros atribuciones suficientes para disponer la modificación de las partidas presupuestarias que sean necesarias sin necesidad de dictar un decreto de necesidad de urgencia. De manera tal que el análisis formal que debemos hacer en el caso de estos decretos nos lleva a la conclusión de que en ninguno de los casos estaban dadas las circunstancias tan particulares que deben darse para que proceda el ejercicio de atribuciones legislativas por parte del Poder Ejecutivo. Además, tal como lo señaló el presidente del bloque de la Unión Cívica Radical, es lamentable que decisiones con las cuales seguramente todos los bloques de la Cámara hubiéramos estado de acuerdo, como en el caso, por ejemplo, del decreto 505 o del decreto 504, que extiende a los titulares de asignación universal por hijo un beneficio de escolaridad, todos hubiéramos estado de acuerdo en votarlo y aprobarlo. Es lamentable, entonces, que el Poder Ejecutivo haya sustraído esa atribución propia de la Cámara y la haya ejercido de manera claramente inconstitucional. Por lo tanto, nos vemos en la obligación de votar en contra de los decretos, sin perjuicio de lo cual, y dado que la votación es por los 5 decretos en su conjunto, dejamos debidamente aclarado que en el caso del decreto 505 estamos totalmente de acuerdo con la extensión de ese beneficio por la escolaridad a los titulares de la asignación universal por hijo. Pero igualmente lamentamos que en lugar de haber tratado el tema aquí en la Cámara como correspondía, el Poder Ejecutivo haya usado inconstitucionalmente una atribución que es propia del Congreso. Gracias, Presidente.